Bienvenidos esta semana a nuestra entrevista. Hoy en el Teatro Felipe Godínez y en el Plato de Comunicación vamos a hablar de uno de los puntos del Pleno por urgencia que se llevaban y que se discutían en la sesión plenaria del pasado mes de noviembre. Concretamente hablamos de la zona hora y del parking de la Plaza de la Coronación. Hemos querido añadir y ampliar esta información y hemos invitado a la concejala de urbanismo, Teresa Díaz, que además fue la que defendía este punto en el Pleno Municipal. Bienvenida, Teresa. Gracias, Rosa. Bueno, Teresa, cuéntanos qué es lo que se dice con esas nuevas ordenanzas en la zona hora de Moguer y también en el parking subterráneo de la Plaza de la Coronación. Cuéntanos. Sí, pues a ver, os cuento un poco separando las dos cosas, porque una cosa es la ordenanza de la zona hora, que permite regular el estacionamiento en las vías públicas y otra es la ordenanza del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Coronación. Pues con respecto a la ordenanza de la zona hora, actualmente conocemos que tenemos la zona hora, conocemos que existen unas tasas y queremos aclarar que las tasas siguen siendo las mismas. La única necesidad por la que se ha llevado esta ordenanza plena es porque ha habido una modificación en la normativa, concretamente en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, donde ya lo que antes eran tasas y tasas, ahora pasan a ser prestaciones patrimoniales. Entonces teníamos que hacer esa actualización que ya la deberíamos de haber hecho antes y aprovechamos estas circunstancias donde ya cumple el contrato de la zona hora actual, donde vamos a renovar y hacer el paquete junto con el aparcamiento, que ahora explicaremos en qué condiciones y demás. Pero sí que queremos aclarar que las condiciones de la zona hora continúan siendo las mismas y no es otra que zona azul y zona roja en el castillo concretamente a 0,40 céntimos 35 minutos, 0,60 céntimos los 60 minutos. Y en la zona hora un euro mañana o tarde y el cómputo de mañana y tarde a 1,50 euro. Es decir, solamente se ha llamado un cambio de nombre para que se entiendan, pero no ha modificado nada los precios, ni a la baja ni tampoco a la alta. Tampoco a la alta. Así que no me puedo olvidar del beneficio de los residentes del entorno, que continúan teniendo el mismo importe, 0,40 céntimos el día y 8 euros al mes. Es el único cambio con respecto a la zona hora. Con respecto al aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Coronación, ya el ayuntamiento ha finalizado un largo proceso, que ya el alcalde incluso ha contado en otras ocasiones, que llevamos preparando esta licitación. Con ello hemos realizado un estudio de viabilidad económica, hemos hecho varios estudios a través del plan de movilidad urbana sostenible, que también tenemos, y reuniones con los vecinos, como ya también comentaba el alcalde, y finalmente no era viable llevar a cabo el uso del parking de forma gratuita, porque el estacionamiento sería permanente de vehículos, no existiría la rotación, y lo que estamos pretendiendo es acabar con ese estacionamiento permanente, que siempre ha habido en el entorno de la Plaza de la Coronación, donde los coches pasaban meses y meses estacionados, y finalmente la Plaza de la Coronación se convierte en un nudo, es una zona fuerte comercial, y además se convierte en un nudo prioritario para llegar al centro. Entonces, después de reuniones con los vecinos, con los comercios, reuniones con las pymes, pues hemos decidido que va a tener un coste bastante, bastante asequible, concretamente ahora explicaremos, pero que es gratuito, pues no veíamos recomendables que así lo fuese. Entonces, pues hemos realizado este estudio de viabilidad económica, hemos incluido unas tasas que son, en principio, iguales que las de la zona hora, digo en principio, y como máximo, porque lo que sí que viene recogido en el pliego es la posibilidad que el adjudicatario de este contrato mejore esas tasas, esas tarifas, y como máximo va a ser, pues 0,70 euros la hora, pero como mínimo, pues lo marcará la licitación y las ofertas que presenten las distintas empresas que van a optar al contrato de la zona hora y el parque. También hemos estudiado la posibilidad de todas las plazas de aparcamiento que tiene el parque, que 30 la podamos tener disponible, ¿vale?, para que haya la posibilidad de que cualquier vecino o vecina pueda disponer de ella las 24 horas del día, los 365 días, vamos, lo que viene siendo alquilar una plaza de aparcamiento. Y, pues, un importe igual que el que tenemos ahora mismo en el entorno del centro, 50 euros al mes, con una bonificación, si lo contrata anualmente, de 540 euros. Además, sí que me gustaría recalcar que todavía, pues, hasta enero posiblemente no podamos sacar esta licitación, porque ahora estas ordenanzas están en exposición pública y vamos paso a paso en este largo procedimiento que conlleva sacar una licitación como esta. Hemos incluido mejoras para los residentes, posibilidad de mejora para los residentes y posibilidad de mejora para los comerciantes. Entonces, intentamos, pues, que el parque no sea gratuito, porque vamos a potenciar esa vigilancia, esa rotación y ese control permanente del parque, pero no va a suponer un coste inaccesible para nadie. Es una garantía y seguridad de un aparcamiento en zonas tan inmediatas como es del centro, como de la zona más comercial de nuestro pueblo, que es la avenida de la Constitución. Bien, estamos hablando de ese parking de la Plaza de la Coronación, bueno, pues, que saldrá la adjudicación en el mes de enero para que todo esté a punto y podamos ya disfrutar, bueno, pues, de esa bolsa de aparcamientos tan necesaria en Moguer. Pero, ¿qué otras alternativas se busca en esta zona, Teresa, para darle respuesta a todos los residentes? Sí, pues, a ver, sí que como todos conocemos, pues, no solamente en Moguer, sino, pues, en cualquier otro municipio o ciudad que vamos, pues, cada día el aparcamiento es más complicado, pues, actualmente tenemos varios vehículos por vivienda, cuando antes solamente había uno, las calles, concretamente en nuestro pueblo, pues, del centro, son, tienen la anchura que tienen, no podemos hacer otra cosa y nosotros sí que estamos priorizando, pues, como ya todos estamos viendo, la peatonalización. Para nosotros es prioridad el peatón, ya de nuestro equipo de gobierno, desde el inicio, primo por la peatonalización y la accesibilidad y continuamos haciendo lo mismo. Esto implica que en algunas ocasiones, pues, tenemos que quitar aparcamiento y no nos queda de otra. Intentamos adaptarlo lo máximo posible. Pero, dentro de las posibilidades que tenemos, pues, gestionamos con los recursos que tenemos. Ahora mismo, pues, en el entorno de la Plaza de la Coronación, mientras que se ha hecho la obra y se ha llevado a cabo el aparcamiento, la Plaza Miguel Ballesta se ha habilitado de aparcamiento. Sí que recordamos que cuando hicimos esta obra, dijimos que se iba a volver a ubicar una zona dotacional donde también se compartiese, de cierta forma, el aparcamiento con esa zona dotacional que a los vecinos, pues, le agrada. Por otra parte, hemos actuado en todo el entorno de la barriada Osario, muy cercano también a la Plaza de la Coronación, que este entorno nos hemos llevado prácticamente el último semestre del año habilitando toda la barriada completa Osario, donde hemos habilitado aparcamiento en las dos aceras, hemos redistribuido el tráfico de tal forma que prácticamente se han duplicado los aparcamientos y lo más importante, no solo se han duplicado los aparcamientos, permite ahora las aceras, el tránsito peatonal seguro, que antes, pues, no sé si recordamos, había una línea de arriate, los coches se montaban sobre esa línea de arriate, cruzaban en las dos direcciones, entonces, es una zona que se ha ordenado bastante bien. Tenemos la Plaza Miguel Ballesta, vamos a tener el parking abierto, entonces, pues, poco a poco vamos a ir siguiendo, como he comentado al principio, pues, todo este plan de movilidad que tenemos estudiado y que vamos a intentar implantar y, por supuesto, adaptaremos lo que creamos que no funciona o que es más necesario que se haga, en principio. Seguramente que los telespectadores y oyentes se estarán preguntando si también dentro de ese plan de ordenación y de regularización del tráfico tiene como proyecto el ampliar la zona hora en nuestra localidad, Teresa. Pues, en principio, vamos, como va a salir el pliego, no se va a ampliar la zona hora, el número de plazas de aparcamiento van a ser prácticamente el mismo que tenemos ahora, sí que lo vamos a redistribuir porque hay zonas donde se han eliminado y zonas, sí que me gustaría recalcarlo, de vecinos del entorno del centro que han venido al ayuntamiento a solicitar la zona hora porque al final ve que de cierta forma favorece la rotación, de cierta forma, ¿no? Es evidente que durante los días de semana nosotros vamos a Plaza Puerto Carrero, al Castillo, a Transmuro y siempre hay aparcamiento. En el fin de semana se convierte un poco difícil el aparcamiento. Entonces, propios vecinos del entorno del centro que no tenían zona hora han venido a solicitarlo. Entonces, vamos a reorganizar el número de plazas al final para todo el pueblo. continúa siendo el mismo aproximadamente, pero se va a reorganizar pues favoreciendo la rotación tanto en el acceso, en facilitar que todo el mundo pueda llegar en coche al centro, todo el mundo que quiera pueda llegar al centro en el coche y toda la gente que quiera llegar a la Plaza de la Coronación que es la parte comercial con conexión al centro pueda también tener acceso al centro. El número de plazas vuelvo a insistir que viene siendo el mismo. Son 170, 180 plazas que son las que de normal vamos regularizando y vamos modificando. ¿Algo más que añadir, Teresa, en cuanto a todo este tema que estamos tratando? Pues nada, yo sí que en principio queríamos pedir un poco de comprensión a los vecinos y sí que a todo el mundo que tiene posibilidad y no valora realmente la posibilidad de poder llegar a un centro, de poder llegar por necesidad a un comercio que sea un poco comprensivo y valore que con esta rotación y con estas posibilidades que damos de apartamento en zonas tan céntricas conseguimos que todo el mundo tenga acceso y es una opción que podemos ver como ventaja a la hora de permitir ese acceso seguro y garantista a todos nuestros vecinos. De todas formas, sabemos que Moguer está cambiando su fisonomía y que podemos perfectamente llegar andando a cualquier lugar así que sería un buen consejo que todo el mundo se acercara al centro andando y aprovechara que tenemos una zona monumental preciosa. Pues Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos hablado de este tema tan interesante para los ciudadanos y ciudadanas. Gracias a ti, Rosa. Gracias.